¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí es camarada MinTunTun Un video, video cortito, cortito, cortito ¿Se acuerdan del compa que ha hecho al compa Dux Activa, al señor Gato y al Al Capone en 3D? Pues ahora sí, él me ha hecho a mí Y les voy a dejar el link de la descripción del video Allá abajito para que vayan y lo chequen Vayan y apoyen, se callen de risa con Tuntun en 3D Y nos vemos hasta la próxima Les digo, esto no es una copia, sino que hay que dar a... Es como una forma de darle gracias al camarada este Que me hizo a mí en 3D Y una forma de agradecerle también que hizo al Duxa Y al Al Capone y al señor Gato Así es que nos vemos en un ratito amigos Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós